1, 2, 3, 4 ¿Y a esa caracuajo qué le pasó? Valentina, es que hace 3 meses estoy pagando el gimnasio y no he bajado de peso ¡Ajo de madre! Yo creo que me va a tocar ir personalmente al gimnasio a ver qué está pasando ¡Ni el espíritu santo ilumina esta yegua! ¿Y este buche perro para dónde va? ¿Por fin se le subió el cerebro a la cabeza o qué? Yo me voy porque yo no quiero vivir más con Luisa Yo me merezco una mujer que esté bonita, que esté buena ¡Amor, no se vaya! ¡No se abruta, boba! ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a usted le gustan las mujeres vacías ¡Así como usted! ¡Eso es lo que usted se merece! Pero ve a Luisa, toda gorda, toda fea No se arregla, yo no sé qué espera Pues esta fea puede parecer un mandongo Pero es su mujer y está criando a su hija ¡Qué malas pues! ¡Yo me voy! ¡Aaah! ¡No me veas! ¡Ay, que me suelte! ¡No me veas! Que yo nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Hija! ¡Déjalo que se vaya! ¡Que los feos se multiplican como sapos! ¡Usted se merece algo mejor! ¡Un hombre de verdad! ¡No un boda cada ropa! Si se fue, se fue Que no vuelva más Que no haya guantes Lo reza de su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Siento muy hembra Pa' llorar por un huevo ¡Tres meses después! Mi amor Yo muero por estar contigo Tú sabes que tú eres La única mujer a quien yo amo ¡Tan lindo, mi amor! ¿Pero ya me compraste El iPhone 12 Pro Max? ¡Sí, mi amor! Ya se lo compré ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Gracias! Lo que yo quería Picara, picarona Seductora y tramposa Después que das amor Te empeñas en volar Como una paloma Volar, volar, volar ¡Amor! ¡Amor! ¡Ay, qué fue! ¡Levántese y hágame el desayuno! Van a ser las 10 de la mañana ¡Tengo hambre! ¡Pues levante si usted ve allá Haga el desayuno Y de una vez hace para los dos Que yo también tengo hambre Yo no soy la sirvienta suya Mi amor Tengo mucha hambre ¿Sí me preparó la comida? ¡Sí, amor! Aquí está la comida Le preparé lo que más le gusta a mi corazón ¡Amor! Necesito ropa Porque voy a salir Yo no le he dado ropa Porque estaba pintándome las uñas Y además me estaba planchando el cabello Mi vida ¿Ya me tiene lista la ropa? ¡Sí, amor! Y ya está seca Ya se la llevo a mi corazón Meta en la cabeza Que usted es hermosa Que usted es una maravilla Y nadie es quien eres A pichotearla Porque ella es tan bella Tan bonita Como una estrella Una hermosa linda moncella Que ha llenado un corazón Mi cara Astuta, taimada Vives pensando mal Traviesa y bribona Mujer tan descarada Para ti Ay, gracias Qué tierno Debes tener en cuenta Que tengo una hija No importa, mi amor Quien quiere la vaca Quiere el ternero Ay, hombre, yo baño, baño Eres un pobre perro Que no se ama a sí mismo Ay, y yo ahora ¿Qué le digo? Ay, sí Que ella fue la que me quitó La ropa Que no es culpa mía De todas maneras Ella siempre me perdona Lloran las rosas El rocío Ya se ha convertido En lágrima Que me ha sido Detenerido Lloran las rosas ¡Luisa! ¿Usted qué hace con este man? ¿Y este man por qué tiene cargada a mi hija? Si vino a ver la niña Claro que la puede ver Pero recuerde Que yo ya no soy Su mujer A mí me respeta Mi amor Por favor Perdóneme ¿Sí? Yo estoy muy arrepentido Yo ya entendí Que usted es una buena mujer Hagámoslo por nuestra hija ¿Sí? Pues ya es muy tarde Eso es para que aprenda Gran weón Ustedes los hombres No se conforman con nada Les gusta que lo expriman Como marranos Y a llorar a los olivos Que te perdone Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera El santo cachón Música 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 ¡Suscríbete al canal!